...sexto en 3, 2, 1, éxto... ¡Arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil! ...hace unos minutos no había sol, pero ahora está pegando fuerte el sol en estos minutos finales. ¡Ahí está el remate! ¡Cuidado! ¡Robert Caramillo llegaba! ¡Increíble! ...a un poco más de los equipos, pero la verdad no demostró un buen fútbol hoy. Tinajero, vamos a ver si llega, cuidado, el pase está, llega la primera, ¡el remate! ¡Era Ernesto Villalta, quien llegaba como hombre no programado! Cerca lo tiene Aguayra Caja, levanta el centro, mordido, Zúñiga, González, se anima, pígale al arco... ¡Oh! Cerca, cerca, cerca... ...la primera... ...dando las indicaciones, Carlos Mina... ...Daniel Domínguez, levanta el centro, Domínguez... ...cabezazo, le queda... ¡Arranquillo, lo que te acabas de perder es increíble! ¡Era la primera clara! ...se Zúñiga a la olla, cuidado, antes, Jordi Castro que la saca de cabeza... ...no pasa el peligro, cuidado muchachos, el remate, ¡el puntazo! ¡Qué salvada! ¡Fenomenal por parte del portero Daniel Sellán! ...ahora, González, Wilder, 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 falta... ...penal, penal, 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 penal... ...penal, señores... ...y todo el reclamo para... ...Cedeño, toma distancia necesaria... ...al cobro está... ...¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ...de Renacer Quinto Guayas... ...Jonathan Cedeño... ...a una esquina, nada que acceder para el portero Carlos Mina... ...señores y señores, sexto... ...Trrrrrrrr... ...en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...a todo el equipo de Operaciones...